Un país llamado milagro y vamos a hacer referencia al 14 de mayo de 1948, una fecha muy importante en la historia. Déjeme decirle para empezar que toda la escritura, en hebreo Tanaj, es un milagro. Es un milagro que la tengamos en nuestros días. En la Biblia se relatan los grandes milagros que Dios ha ido creando a lo largo de la historia. Estamos en tiempo de milagros. Israel, como país, es un ejemplo de milagro. Déjenme también recordarles que la terrible experiencia del holocausto y la creación del Estado de Israel marcarían el futuro de la humanidad y muy particularmente del pueblo de Israel. El primer punto es, o la palabra clave, es discernir. Vamos a discernir que estamos en el tiempo de los milagros. Antes dije, y lo vuelvo a repetir, que no todos los hombres difiernen los milagros y los reconocen como hechos maravillosos del Todopoderoso. Muchos incluso rechazan cualquier intervención de Dios en nuestro tiempo, en el tiempo en el cual vivimos. Mire, Dios está haciendo milagros, es indudable, que han sido anunciados, además, proféticamente. Esto es lo que yo quiero decir, que todos comprendan y que es muy importante, que los milagros que Dios ha hecho son también de carácter profético, ya han sido anunciados anteriormente. Por tanto, la pregunta sería, ¿estamos discerniendo el milagro en el tiempo en que vivimos? ¿Nos estamos dando cuenta que en el tiempo en que vivimos están ocurriendo milagros? Déjeme hacer una cita bíblica que está en 1 Corintios 2 y 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como la palabra clave es discernir, entendemos claramente por lo que estamos diciendo, que en este tiempo de milagros hace falta discernir el tiempo en sí mismo, no solamente el milagro, sino que vivimos en un tiempo de milagros. Estamos en tiempos donde discernir los milagros es vital para saber lo que Dios tiene preparado para nosotros y para nuestros descendientes, porque lo importante no solamente es lo que pasa en nuestra vida, como es razonable, también es importante lo que pasa en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos y en las sucesivas generaciones. Déjeme, por tanto, decir en este contexto que el nacimiento de Israel es un milagro ante nuestros ojos. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto y lo que veremos siempre será un milagro. Déjeme entrar un poquito en el contexto histórico de cómo se llegó a formar el Estado de Israel, digo otra vez de forma milagrosa. El mandato británico sobre Palestina expiraba el 15 de mayo de 1948. Seis horas antes de que expirase ese plazo, y para no coincidir con el Shabbat, para guardarlo y respetarlo, durante la tarde del 14 de mayo, fue proclamada por Ben Gurion la independencia de Israel en la ciudad de Tel Aviv. Un milagro ante nuestros ojos. Repito, el 14 de mayo ocurre uno de los, yo creo, más llamativos milagros de toda la historia. Israel volvía a ser nación después de más de 2.000 años. Sorprendente, ¿qué nación ha vuelto a nacer, déjeme decirlo así, después de 2.000 años? Pero muchos lejos de ver el milagro de Dios, el hecho de haber creado el moderno Estado de Israel, mostraron el más agrio y agresivo desacuerdo. Y muchos judíos ya habían sido expulsados antes de Jerusalén, y en esos días hubo una convulsión, evidentemente, por el hecho de que el Estado de Israel fue reconocido. Los palestinos, recuerden que Palestina es un nombre que dieron los romanos a la tierra de Israel para que se olvidara el nombre de Israel. Los palestinos son árabes. No existe una nación como tal, llamada Palestina, ni no hay nadie que pueda exhibir un pasaporte palestino, porque ha sido un conjunto de tierra a la cual se le ha llamado Palestina, pero nunca ha obtenido el estatus de nación reconocido, evidentemente. Cuando hubo la partición, a una parte se le llamó Palestina y a otra parte se le llamó Israel. Pero todo ese conjunto geográfico fue conocido en la historia como Israel, exceptuando el tiempo cuando los romanos, repito, lo cambiaron y le dieron el nombre de Palestina. Los palestinos árabes, repito otra vez que son de todos los países árabes, recuerdan el día de la independencia de Israel como el día de la Nakba y que significa en árabe algo así como catástrofe. Sería, por nuestra parte, una insensatez perder la expectación de los milagros, los milagros que Dios ha hecho, los milagros que Dios hace y los milagros que Dios hará con Israel también en este tiempo en el cual comparamos Israel con un reloj profético. Ezequiel 36, 24 dice Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Estamos en tiempo de milagros proféticos. Lo que Dios dice se cumple y es un milagro ante nuestros ojos que podamos ver el estado moderno de Israel y después de estos 63 años, porque estamos recordando el 63 aniversario de la creación del estado de Israel. Los milagros empiezan cuando creemos en el que hace los milagros. Déjeme decirlo así, porque este milagro no solamente nos hace enfocarnos en el hecho, sino en quién ha producido el milagro. La verdad es que muchos buscan milagros, pero no buscan o no nos interesa tanto aquel que hace los milagros. A nosotros nos interesa el que hace los milagros, que es el único Dios poderoso, y también, como es razonable, el milagro. Fíjese que ese milagro profético había sido y descrito en la escritura en la Tanakh muchas veces, estudiándole algunos versículos nada más. Ezequiel 37, 21 dice, Así ha dicho Adonai el Señor, Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Observe el énfasis de la escritura en esta promesa de que los volvería a traer a su tierra. Dios trajo de todas las naciones al pueblo de Israel, a los judíos, según la divina promesa. Eso se llama Aliyah. Hacer Aliyah es volver otra vez a la tierra prometida. Aquí vemos a Golda Meier haciendo una foto histórica en la cual se la ve acompañado de jóvenes a su alrededor recordando ese crecimiento que después veríamos en el Estado de Israel. Sigo con las promesas. Dice, Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. Esa es la promesa del Señor. Esos son los milagros que Dios promete proféticamente y que ante nuestros ojos se han hecho realidad, se están haciendo realidad, y sin duda serán otros muchos más en el futuro. Por tanto, es tiempo de discernir lo que está pasando espiritualmente, no tan solo de una forma intelectual, no tan solo de una forma académica o históricamente hablando, sino espiritualmente hablando. Estamos discerniendo que estamos en un tiempo de milagros proféticos ya proclamados por el Señor. El 14 de mayo de 1948, ya hemos dicho varias veces, nace Israel como nación, como nación independiente. De nuevo tenemos pacto. Esa es la promesa de Dios. De nuevo se cumple el pacto. Y el juicio de Dios al resto de las naciones también empieza juntamente con esa promesa de restauración. Mire, dice la palabra en Joel 3.2, Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, fíjese qué énfasis, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Una vez que el milagro se efectúa, una vez que se ve el milagro hecho realidad, juntamente con el milagro también vienen los juicios. Eso es una promesa de Dios. Fíjese que después del holocausto, de la terrible experiencia del holocausto, llegó el tiempo del juicio para los jerarcas nazis. Aquí vemos unas imágenes del juicio de Nuremberg, donde los acusados de los crímenes horribles que hicieron contra el pueblo de Israel y otros pueblos, pero en particular contra los judíos, se sentaron en el banco de los acusados y muchos de ellos fueron condenados a la horca. Otros se suicidaron porque ni siquiera fueron valientes de enfrentarse con lo que habían hecho. Israel entra en ese proceso en el cual va a ver como los juicios de Dios también va llegando por lo que se ha hecho con ellos. Dice Jeremías 46, 28. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Adonai, porque yo estoy contigo. Una referencia muy importante. Sí, afirma el Señor, destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Es otra promesa. Sin embargo, a ti no te destruiré del todo, aunque te castigaré con justicia, en manera alguna te dejaré sin castigo. Israel mismo pasa por juicio, aunque, dice la Escritura, no será destruido. Permanecerá el Señor como esposa amada. Esto es muy importante porque algunos creen que Dios abandonó a su esposa Israel y se fue o tomó por esposa a una jovencita llamada cristiana. Nunca ha hecho el Señor tal abominación. El juicio de Dios llegará a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las instituciones que han dañado al pueblo de Israel. Dice Proverbios 23, 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. Necesitamos entender estas cosas para poder ver los juicios que Dios va a hacer y también las promesas que ya ha hecho, que está haciendo y que sin duda hará. Mire, aquellos que disciernen los tiempos milagrosos en los que vivimos, tenemos la responsabilidad también de aplicar nuestro corazón y tiempo al genuino estudio de la Escritura por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros descendientes. Lo que sembremos hoy es lo que recogeremos mañana. Dice Sofonías 3, 20. En aquel tiempo yo os atraeré, en aquel tiempo os reuniré y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Adonai, hemos visto con nuestros propios ojos cómo Dios ha levantado, levantó el cautiverio de Israel y cómo formó una nación a la cual llamamos milagro. Ante nuestros propios ojos, Israel ha vuelto a ser una nación. El milagro se ha materializado. La promesa de Dios se ha cumplido. Después, los juicios. Por eso la pregunta es, ¿estamos conscientes, discernimos que ahora estamos también en tiempo de juicios? El segundo punto es discernir el tiempo de juicios. Estamos discerniendo el tiempo de la promesa de Dios cumplidas, de los milagros de Dios cumplidos en forma de promesas. Ahora vamos a discernir el tiempo de los juicios. He dicho antes que el justo juicio de Dios tiene el nombre, o le hemos llamado así, de juicio retributivo. Por el cual todos serán juzgados por sus hechos en relación también con su actuación frente a Israel. Y enfatizo, la única esposa de Dios. Dice Jeremías 31.3, es una de las declaraciones de amor más maravillosas que se pueden leer en toda la historia, si no la única y la exclusiva. Que dice, el Señor se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, y esto se lo dice a la esposa, a Israel, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El amor de Dios por el pueblo de Israel es eterno, es eterno y para siempre, por eso siempre prolonga su misericordia. Mire, todo milagro, todo milagro de liberación tiene como consecuencia el justo juicio de Dios por el daño que Israel ha recibido a lo largo de la historia, sea por parte de personas, sea por parte de instituciones, o sea por parte de naciones. en Génesis 15.13, entonces dijo el Señor, es por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será allí esclava y será oprimida por 400 años. Dios establece con Israel un pacto retributivo, por el cual todo el daño que se le haga tiene un juicio y una compensación. Las naciones tendrán que hacer restitución tarde o temprano del expolio que han perpetrado a Israel, en el cual se ve como los romanos sacaban objetos del templo que fue expoliado por los romanos en el año 70. Todo lo que ha sido expoliado a Israel, todas las naciones, todas las instituciones, todas las personas tendrán que pagar en consecuencia con ello. Dice Génesis 15.14 y volvemos a la promesa anterior, la promesa de restitución, pero también le dice el Señor que iban a estar esclavos. Dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de ello saldrán con gran riqueza. Dios ya había prometido que iba a ser un pueblo grande, pero también le dijo que iban a pasar por esclavitud, pero también le dijo que a pesar de la esclavitud iban a salir con gran riqueza. ¿Por qué? Porque había un juicio retributivo. Todo el daño que se le haga a Israel tiene que ser pagado en relación a ese daño. El pacto retributivo, así llamado por nosotros, fue firmado antes de ser nación. Esto es muy importante porque era una promesa. Bajo la promesa de la bendición generacional que pasaría a todas las generaciones de los hijos de Israel. Génesis 12 y 3, un versículo por todos reconocido, dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de bendición es para todas las generaciones y esta bendición también lleva consigo evidentemente el juicio. Yo les maldeciré, dice el Señor, no es una cosa de Israel. Observe que estamos en tiempo de juicio. No solo por las maldiciones, los espolios, las amenazas, los asesinatos de judíos en el pasado. También lo que pasa en el presente, todo va a ser juzgado por el Señor. Apocalipsis 6.12 dice, cuando se abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Apocalipsis 6.12. La palabra dice que estamos en tiempo de terremotos, ¿verdad? Hoy es de guerra, rumores de guerra, Mateo 24, cuando el Señor describe los tiempos futuros, pero todavía vendrá el gran terremoto, la madre de todos los terremotos como nunca antes ha habido en la Tierra y será como juicio a las naciones por todo el daño que han hecho al pueblo de Israel, por todo el pecado que se asume, por toda la inmundicia que hay, por toda la destrucción que el mundo hace cada día. Un día llegará un terremoto tan fuerte y destructivo como nunca lo ha habido antes en la historia de la humanidad. Otra vez, la madre de todos los terremotos está a punto de dar a luz y será una catástrofe. Mire, sin discernimiento espiritual es imposible entender y aceptar dicho principio de juicio retributivo que Dios ha establecido como un pacto con Israel para siempre. Joel 3.2 nos dice también, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de mi pueblo Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es el valle de Josafat. Está entre los muros exteriores del templo y el monte de los olivos. El valle donde serán juzgadas todas las naciones por el daño que han hecho Israel. Esto es el futuro. Ahí está la puerta dorada donde el Señor también entrará en ese lugar. Recomiendo que lean el libro de Abdias. Es un libro muy corto, apenas una página de la Biblia. Pero dice algo muy interesante. No debiste alegrarte del día de tu hermano, del día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá el día en que perecieron, ni debiste burlarte en el día de su angustia. Y continúa diciendo, Este es el juicio retributivo. Todo lo que se ha hecho contra Israel tendrá que ser devuelto, tendrá que ser pagado, tendrá que haber un juicio. Y la palabra claramente establece que todos los pueblos, naciones, personas, instituciones que han dañado Israel, tienen que pasar por ese juicio retributivo, que es también un pacto que Dios ha hecho. En la imagen que ven, verá un soldado norteamericano con algunos de los cuadros que los nazis o dibujos grabados que expoliaron a todo el pueblo de Israel. Todo eso tiene que ser devuelto, está siendo devuelto, aunque evidentemente el daño que hicieron, el asesinato, no se puede restituir, pero todo ese daño es juzgado por el Señor y tiene que ser restituido al pueblo de Israel. La sentencia bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dice la sentencia, como tú hiciste se hará contigo, es una promesa del Señor. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Si hizo bien, vendrá bien. Si hicieron mal, volverá al mal. Muchos siguen sin discernir lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y el tiempo corre en su contra. La imagen es esa puerta que estaba hablando antes, la puerta dorada, que se abrirá de forma milagrosa y dará comienzo entonces el gran juicio a todas las naciones. Esa puerta fue sellada, fue tapada por los turcos y hasta hoy en día no se puede acceder a esa esplanada del templo por ahí porque sigue cerrada, pero cuando venga el Señor, entrará en ese lugar. El Señor que hace los milagros ayer, hoy y por los siglos, el mismo Mesías. Dice la palabra en Hebreos 13, 8, Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La pregunta es esta, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que estamos en el tiempo del juicio retributivo? ¿Simplemente lo observamos o tendremos que hacer algo? ¿Cuál es nuestra parte en este milagro que Dios ha hecho con Israel? Hablaremos en el tercer punto. Por tanto, hablamos ahora de discernir el tiempo de compromiso. Nuestra parte es compromiso y vamos a verlo. Hemos visto que Dios ha hecho muchos milagros y hemos discernido el milagro profético del pueblo de Israel, asentado en su tierra después de dos mil años. Hemos visto y discernido que Dios está haciendo justicia mediante el pacto o el juicio retributivo que ha firmado con Israel, por el cual todo lo que se le ha expoliado o quitado o dañado les tiene que ser devuelto con intereses a aquellos que ha decretado Dios mismo. En España tenemos muchos lugares que han sido expoliados. Una imagen es la sinagoga del tránsito en Toledo, una joya arquitectónica que fue expoliada al pueblo de Israel, entre otros muchos lugares, y que en algún momento eso tiene que pasar de nuevo al pueblo de Israel. Las llaves que son reflejo o que son un símbolo que se llevaron los judíos de sus casas cuando fueron echados, cuando fueron expoliados y cuando fueron asesinados. Toledo hay mucha sangre de Israel vertida, como en otros muchos lugares en España, y un día tarde o temprano ese juicio llegará. ¿Qué paso vamos a dar una vez que ante nuestros ojos hemos discernido lo que Dios está haciendo y han sido abiertos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos jugando a la religión, sea cual sea? La visión de Dios para aquellos que disiernen está claramente expresada en la Escritura. Tenemos una parte activa en los milagros y además de una parte específica en dicho milagro. ¿Cuál es el dicho milagro? O cuál es el milagro que decimos, ese milagro sorprendente, que Israel vuelve a ser nación. Y la palabra de Dios en la espada del Espíritu nos tiene que revelar las consecuencias, las bendiciones e incluso las maldiciones que conlleva todo aquello que Dios hace, los milagros que hace y los juicios que Dios emite. Mire, los milagros tienen dos aspectos, o el que Dios hace, su parte, y también la parte que nos corresponde a nosotros, porque tenemos una parte también en el milagro. Y no podemos quedarnos, por tanto, indiferentes cuando Dios hace los milagros que está haciendo. Nuestra parte es compromiso y un compromiso de identificarnos con el pueblo de Dios Israel por medio del judaísmo de Jesús, la única religión pura, santa y verdadera que Dios ha establecido. Jesús enseñó, estudió, practicó y mandó a sus discípulos que enseñaran el judaísmo. ¿El qué representa? Hay muchas ramas en el judaísmo, pero hay un judaísmo puro, recto, que es el judaísmo de Jesús. Y son tiempos de unidad. No es tiempo de separación. Es tiempo de juntarnos, es tiempo de plantar, es tiempo de regar y es tiempo de recoger en los graneros de Dios. Por eso tenemos esta congregación, esta veja que se llama Labranza de Dios. Mire, dice Efesios 7, 4 y 8, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Muchos que se llaman creyentes tienen el entendimiento entenebrecido, de tal manera que no creen en los milagros, que no discienden el tiempo profético del milagro y del juicio y que no se dan cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo y en consecuencia viven luchando en su particular trinchera. ¿Qué podemos hacer que sea realmente efectivo? La historia de Ruth y Noemí son uno de los ejemplos bíblicos más claros de lo que significa formar parte del milagro de Israel e identificarse con el pueblo de Dios, otra vez digo Israel. Mire, Ruth razonó y discernió la única forma posible por la cual alcanzamos las bendiciones del Altísimo para nosotros, para los que están con nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Ruth se identificó integralmente con Dios y con su pueblo, llevando su vida al punto donde Dios podía cumplir la promesa, su promesa generacional, con alguien tan alejada como era Ruth de dichas promesas. En este tiempo profético de milagros sólo caben dos posiciones. Una nos llevará a la bendición generacional y la otra nos apartará de nuestras raíces de la fe en el pueblo de Israel, sustituyéndolas por religiosidad que sólo imitan la verdad pero que carecen de ella en esencia. Dice la palabra en Ruth 1, 15 y 16. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella. Ruth respondió, no me rogues que te deje y que me aparte de ti porque a donde quiera que tú vayas iré yo y a donde quiera que vivas viviré yo. Y esta frase es la más importante de entender. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire, la declaración de Ruth es la llave de entrada a la bendición para el tiempo profético y de milagros en los que estamos. Así que hemos de discernir y entenderlo. De otra manera andaremos en la oscuridad. Sólo nos queda tomar, por tanto, un compromiso, una decisión y ser parte, la de ser parte del linaje de Abraham, identificándonos con los milagros de Dios, entendiendo los juicios que Dios hace, identificándonos con Israel, identificándonos con el Mesías, nuestro Señor y Salvador. O seguimos la corriente cristiana, antisemita y centrada en el dinero. Ruth entendió lo que significaba creer en el Dios de Abraham, cambiar la cultura pagana por la cultura del reino de Dios, cambiar de nación para integrarse en el buen olivo, en la nación de Israel, en un país llamado milagro. Ruth 1.17 nos dice, donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada, traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no es sólo la muerte lo que haga separación entre nosotras dos. En conclusión, deberíamos decir que la bendición prometida a Abraham y al Mesías, que ha ido así pasando y hasta nosotros, está destinada a destruir la maldición con que el pecado ha separado al hombre de Dios. Todas las culturas están mezcladas, están paganizadas, con tinieblas religiosas, maldecidas por el pecado y en una clara oposición al Mesías y a su pueblo irreal. Dice la palabra en Jeremías 10.3 que todas las costumbres de los pueblos son vanidad, o sea, son sin valor. Hay una sola cultura, hay una sola visión espiritual, una sola verdad. Muchos que se llaman creyentes son extremadamente críticos hoy en día y agresivos contra Israel. No disciernen ni el tiempo de los milagros que Dios ha hecho ni los juicios retributivos que hace, hará en todo momento y al contrario están en una directa oposición con el pueblo de Israel. Pero el tiempo una vez más se va acabando. Dice la palabra en Jeremías 31.4 una promesa maravillosa volveré a edificarte, será reedificada virgen de Israel, de nuevo serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. El judaísmo de Jesús nos conduce a la bendición generacional y nos libra del juicio retributivo que todos los hombres hemos dicho las instituciones o las naciones tienen que pagar por su arrogancia contra Israel. Diga conmigo ahora a Noemí, a la anciana judía que sigue siendo maltratada por este mundo dígale tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y empiece un proceso de integración lo antes posible para comprender la cultura, para comprender la espiritualidad, para comprender el mensaje del Mesías y proclamarlo a todas las naciones. Hoy es tiempo de darnos cuenta de que Dios ha hecho un milagro, un milagro maravilloso ante nuestros ojos Israel ha vuelto a ser nación pero con esa bendición también viene el juicio retributivo a las naciones que un día alcanzará ese momento álgido cuando todas sean juzgadas en el valle de Josafat y por tanto nuestra parte en este tiempo es compromiso comprometernos con Dios a servirle a hacer su voluntad a estudiar su palabra a proclamar su mensaje dígale al Señor tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios dígale al Mesías tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios dígale con todo el corazón quiero servirte quiero hacer tu voluntad quiero andar contigo todos los días que el Señor les bendiga y que el Señor les dé discernimiento para entender que estamos en tiempo de milagros en tiempo de juicios y en tiempo de compromisos de juicios Gracias por ver el video.